Hablemos de una especie que todos conocemos, el callado del salón. Un ser el cual puede causarte intriga, desinterés, ganas de explotarlo por su habilidad con el dibujo y si eras de Estados Unidos, miedo a que tenga una 47 en la mochila. Si en dado caso tratas de hablar con el callado del salón, descubrirás que probablemente es una buena persona que solo tiene miedo de relacionarse con los demás o tal vez si necesita una visita al psicólogo. Pero bueno, nosotros seguiremos la historia de un callado del salón depresivo, el cual logró empezar a ser feliz gracias a una chica. La historia comienza en la preparatoria Katagiri y con nuestro protagonista, Miyamura, el cual toda su clase lo considera el callado aterrador otaku del salón. Pero antes de centrarnos en él, tenemos que enfocarnos en Hori, la chica popular del salón de Miyamura, la cual siempre rechaza cualquier plan que sus amigos le propongan hacer luego de clases, ya que debe regresar temprano en casa para encargarse de los quehaceres. Esto debido a que sus padres se pasan la mayoría del tiempo trabajando. Aparte, Hori también se encarga de cuidar a su hermano, Sota. Estos factores lo obligan a no poder organizar planes con sus amigos, pero a la chica no le molesta tampoco. Un día como cualquier otro, su hermano salió a jugar y cuando regresó estaba todo madreado porque se cayó. Sin embargo, un chico, el cual para los estándares de Hori no está nada mal, lo consoló y lo llevó a su casa. Luego de que le agradeciera, el tipo estaba por irse, pero Sota lo detuvo. Hori aprovechó el momento para invitarla a quedarse un rato, y de esta forma el tipo pasó de irse a quedarse en la sala. Mientras hablaban sobre la caída de Sota, el chico le menciona a Hori que le sorprendió descubrir que hace las tareas de su casa. Esta creía que iban a la misma escuela y que por eso la conoce, pero la realidad es que este tipo es Miyamura. Hori no puede creerlo y al verlo de nuevo en la escuela, mucho menos pudo hacerlo, pero bueno, ya que su hermano quiere verlo, la tipo le pide que regrese a visitarlos. Nuestro prota no tiene problemas con eso, pero le menciona a la chica que le sorprende el hecho de que le haya hablado en la escuela como si nada. Lo que él esperaba luego de verse el día anterior, es que evitaría hablarle y sobre todo estar cerca de él. Hori le pregunta por qué debería hacer eso. De todas formas, al igual que él esconde la forma en cómo se viste fuera de la escuela, ella trata de esconder el hecho de que casi es una ama de casa. Estas palabras alegran a Miyamura, ya que no es usual que alguien lo trate como un igual. La visita de nuestro prota a la casa de Hori ese día, no más fue el inicio de varias. Así que poco a poco, la chica fue conociendo mejor a su compañero. Por ejemplo, ahora sabe que no es un otaku en su totalidad, que su familia tiene una pastelería, y que los piercings que tiene no se los hizo de manera profesional. Es decir, que Diosito lo protegió de tener una perra infección. Aparte de eso, también descubre que es un cero a la izquierda en la escuela. A diferencia de ella, que saca puro pinche días. No se preocupen, gente. Igual la vida no es de calificaciones, es de rendimiento. Y sí, sí, reprobé. Pero solo fue conducta y porque le caía mal a la pinche Maitra. Un día de esos, Hori descubrió que había unas ofertas de huevos en el supermercado. Lo malo de esta es que duraba hasta el día siguiente y se acababa a las 4 de la tarde. La chica tenía fe en que podría salir temprano de clases e ir al supermercado, pero justo la citaron a una reunión del comité. Entonces, como último recurso, mandó a Miyamura por ella. Lo malo es que cuando le dio la orden, faltaban 20 minutos para las 4. Así que nuestra prota tuvo que reencarnar a Usain Bolt en su cuerpo para poder llegar a tiempo. Durante su carrera, el tipo se topa con Yuki. La que podríamos decir que es la mejor amiga de Hori. Esta, al enterarse que lo vio en su versión guapo, siente celos y menciona que no quiere que nadie más lo vea con su verdadera apariencia. Y antes de que digan pinche novia tóxica ni siquiera su novia, el prota también siente lo mismo por ella. El derecho de verla como luz en casa es algo que solo quiere que le pertenezca a él. Luego de soltarle un madrazo porque lo que dijo es demasiado comprometedor, los días pasan y debido a que tendrán natación, Hori descubre que nuestro prota tiene tatuajes. Estos no le convienen en nada, ya que tendrá problemas si lo descubren. Lo bueno es que la natación era opcional. Debido a que se relaciona mucho con Hori en la escuela, un día de esos, Toru, uno de los amigos de la chica, se acerca a hablar con Miyamura. Lo único que este quería saber era si estaban saliendo. El prota le responde que obviamente no, pero aparte descubre que Toru está enamorado de Hori, algo que se suponía era secreto del tipo. Debido a esta pequeña interacción, los chicos empiezan a hablar más y llevarse mejor, a tal punto que Miyamura le mostró sus tatuajes. Sin embargo, un día de esos, Toru le pidió permiso para confesarle sus sentimientos a Hori. Este no entiende el por qué lo hacía, ya que no es como que le perteneciera, pero Toru le dijo que sentía la necesidad de hacerlo. El tipo le pide a Hori que salga con él luego de clases, y para que pueda asistir, Miyamura le dice a la chica que él irá por su hermano a la escuela. Mientras pasaba el tiempo con Sota, se da cuenta que si sus amigos empiezan a salir, él probablemente será un estorbo al cual Hori le pedirá que deje de ir a su casa. Para fortuna de Miyamura, cuando la chica regresó, esta le empezó a reclamar porque hablando con Toru, se enteró que nuestro prota le dijo en el pasado que no podría ser pareja con ella ya que no son compatibles. Miyamura tuvo que explicarle que se refería a que no quería dañar su reputación, pero la chica entre lágrimas le responde que qué shingados le importa a él eso. Hori le deja algo en claro, que él ya pertenece a su vida, así que le da igual lo que puedan decir de ella por ser amigos. Al calmarse, la chica le cuenta que rechazó a Toru. Bueno, ahí va otro soldado caído. Un día que volvía de hacer compras, Hori descubre que su madre llegó temprano del trabajo. Esta no conocía de la existencia de Miyamura, así que cuando Sota le contó quién era, le pide detalles a su hija. Gracias a eso, Hori descubre que no sabe cuál es el nombre de su amigo, porque Miyamura es su apellido. Entonces, decidió descubrir cómo se llama. Sin embargo, esto fue más complicado de lo que pensaba, porque primero la lista de compañeros solo pueden verla a los profes, y aparte Miyamura no es inteligente, así que no aparece en la lista de los mejores estudiantes. Tampoco podía preguntarle a Toru, ya que esta aún estaba dolido. Por lo tanto, ya que nuestro prota irá a su casa al día siguiente, y su madre estará ahí, depositó todas sus esperanzas en que cuando éste se presente con su madre, le diga su nombre completo. Lo que no esperaba era que su madre la mandaría a hacer recados, para poder hablar a solas con Miyamura. ¿Cómo calculó el timing para que todo saliera bien? Ni idea, poderes de madre supongo. Así que no pudo descubrir cuál es el nombre de su amigo. A Hori ya le daba igual si nuestro prota se sentía ofendido, así que le preguntó su nombre directamente. La chica descubre que su nombre es Izumi, pero ya que al pronunciarlo se siente rara, lo seguirá llamando Miyamura. Es decir que todo su esfuerzo para descubrir su nombre fue para nada. Debido a lo buena y lista que es al trabajar, Hori ha empezado a ayudar constantemente al consejo estudiantil sin ser parte de éste. Sin embargo, el trabajo empezó a hacer tanto que dejó de dormir. Yuki le hizo saber que no se veía nada bien, pero aún así Hori siguió ayudando al consejo. Toru y Miyamura también lo anotaron, pero aunque quieran no pueden ayudarla porque son bien estúpidos. En una ocasión Ayazaki, uno de los miembros del consejo y la novia de Sengoku, el presidente del consejo, recibió unos archivos de Hori, los cuales se le terminaron cayendo cuando se tropezó con Miyamura. Entre los dos comenzaron a recogerlos, pero debido a la prisa de la chica, el proto se quedó con uno, ya que según ésta no lo necesitará, así que puede tirarlo a la basura. Cuando llegó a la escuela al día siguiente, descubrió que Sengoku le estaba reclamando a Hori por el archivo perdido. Lo peor es que Ayazaki solo se quedó callado observando a la muy per. Viendo eso, Miyamura recurrió a la solución más simple, los madrazos. Aparte, entregó el archivo perdido y aclaró lo que pasó en realidad. Sengoku es una persona justa, así que empezó a regañar a su novia. Luego de esto descubrimos que la razón por la que Hori ayuda al Prezi, es para que éste nos revele que en el pasado ella era una abusadora con él. Era su bully prácticamente. Se acerca el cumpleaños de Hori, así que Miyamura empieza a pensar qué le dará. Mientras él debatía eso, su amiga empieza a cuestionarse qué será de su relación con nuestro prota luego de que se gradúen. Vemos cómo en el pasado, Miyamura sufrió rechazos de sus compañeros por parecer extraño. Situación que se repitió desde la primaria hasta la secundaria. Nadie quería relacionarse con él por lo raro que era. Debido a la soledad excesiva a la que estaba expuesto, al tipo no le pareció mala idea hacerse un piercing. El tiempo transcurrió y no fue hasta que comenzó el bacherato que otra persona lo trató como un igual. Exacto, esa fue Hori. El por qué no se volvieron amigos en ese tiempo es un misterio que no importa ya que ahora lo son. El tercer año escolar empieza y para fortuna de nuestro prota, estará en la misma clase que sus amigos. Pero ahora, el tipo empieza a cuestionarse si en verdad pertenece a ese grupo o solo está de intruso. Como dirían mis tíos, pinches morros no aguantan nada. En una de esas que estaba solo con Toru, aprovechó para preguntarle qué pensaba de él como su amigo. Luego de que este le reclamara por hacerle decir cosas que al rato suenan estúpidas cursilerías, le responde que es un amigo raro. Pero, está bien para él. Palabras que Miyamura hubiera deseado poder haberse dicho a sí mismo 10 años atrás. Luego de esto, Hori los golpea a ambos porque estaban realizando un trabajo y ya van retrasados. Debido a que Sota empezó la primaria y debe presentarse más temprano, ahora Hori también llega más temprano a la escuela. Supongamos que es porque ella lo va a dejar. Un día, mientras esperaba que el resto llegara, aparece Ayazaki, la cual empieza a hablar sobre Miyamura. Al enterarse que Hori no es su novia, le dice que lo conquistará. Sin embargo, esta le responde que no puede porque aunque no sea su novia, nuestro prota le pertenece. El decir eso, sumado al hecho de que ahora pase más tiempo a solas con Miyamura, ya que Sota sale a jugar, provoca lo inevitable. Hori se enamora del prota. Por cierto, probablemente alguien ya odia a Ayazaki y no los culpo, pero tienen que saber que lo de conquistar a Miyamura solo fue una broma que se salió de control. Sin embargo, Toru escuchó como la tipa se lo contaba a Sakura, otro miembro del consejo, así que concluyó que Hori está enamorada de su amigo. Sin embargo, cuando se lo dijo, este se negó a aceptarlo. Toru siguió insistiendo y debido a que se acercó mucho a Miyamura, y aparte lo estaba hartando, este se asustó y lo golpeó. Toru devolvió el golpe y lo que pasó luego de esto, fue que nuestro prota le dio la madriza de su vida. Pero aún son compas que es lo importante. Un día al terminar las clases, Toru le ayuda a Sakura a recoger unos papeles que perdió. Mientras estaban en el consejo, el tipo descubre que la chica realiza mucho trabajo, incluso mucho más del que realizan Sengoku y Ayazaki. A pesar de eso, ella es la que menos destaca de los tres. Admirado, Toru le dice que es sorprendente que trabaje tan duro cuando nadie lo observa. Debido a su encuentro con Sakura, se retrasó en llegar con Miyamura, y el cual lo estaba esperando para regresar a casa juntos. Hori lo vio momentos antes, y como sabe que no puede quitarse la chaqueta ya que verán sus tatuajes, le regaló el lado para que no muriera por el calor. También había para Toru, pero ya que el sabor era melón y el tipo no se lo puede comer, aprovechan que Sengoku iba pasando por ahí para regalárselo. Mientras hablaban, el presi les da permiso para que puedan ir al consejo y refrescarse con el aire acondicionado. Y ya que es verano, pues... el grupo se pasó el resto de los días visitando el consejo. En una de esas, mandan a Hori y Miyamura a comprar refrescos. Mientras ellos no están, el resto aprovecha para chambrear sobre ellos y lo bien que se llevan. Aparte, debido a que se tardaron mucho en regresar, a Toru casi le da algo por imaginar lo que podrían estar haciendo. Para rematar su suerte, a Miyamura se le cayó su soda y pues... ya saben qué pasa cuando se agita demasiado una soda. Mientras estudiaban, Hori se da cuenta que a nuestro prota no le molesta desvestirse para mostrar sus tatuajes. Así que la chica empezó a preguntarse si en verdad no le da vergüenza. La duda era tal que le pidió a Miyamura que se desvistiera y no solo eso, sino que el tipo lo hizo como si nada. Al enterarse de que lo estaban poniendo a pruebas, nuestro prota le dice que no se siente avergonzado por quitarse la camisa, pero sí hay otras cosas que la avergüenzan. Por ejemplo, más temprano ese día se topó con Shindo, un amigo de la secundaria el cual se ha enterado que son amigos, así que le preguntó si era su novia. Nuestro prota le cuenta a Hori que no lo pensó y respondió que sí, sin embargo luego se sintió avergonzado. Es un ejemplo pésimo, pero bueno es lo que hay. Nuestro prota le dijo a la chica que le revelara la verdad a Shindo, pero esta no quería y se lo hizo saber. Sin embargo, justo en eso sonó su teléfono. Shindo le había mandado un mensaje y gracias a eso, Hori descubrió que Miyamura tiene una manera inusual de tratar a su amigo. No muchos días después, Toro y Hori conocieron a Shindo en persona. A pesar de lo pésimo que lo trata nuestro prota, el tipo lo considera un buen amigo. Su relación no empezó de la mejor manera, ya que en secundaria Miyamura era el callado del salón que no se relaciona con nadie, pero poco a poco Shindo fue entrando en su vida. Eso a pesar de que el resto le decía que debía dejar a Miyamura solo. Los días pasan y Hori termina resfriándose. El tipo no puede creerlo ya que están en verano, pero el termómetro no mienta así que debe quedarse en casa. Gracias a Sota, nuestro prota se enteró así que se saltó a la escuela en la mañana para cuidar a su amiga. Mientras la chica descansaba, Miyamura de la manera más seca posible le dice que está enamorado de ella, solo para luego irse a la escuela así como si nada. Hay que ser conscientes que el tipo tiene valor ya que sabía muy bien que Hori no estaba dormida. Esta olvidó que tenía resfriado e inmediatamente se pone a pensar en qué hará. Al día siguiente, Hori fingió seguir enferma para no ir a la escuela ya que aún no sabe cómo lidiar con la confesión de Miyamura. Más tarde ese día y cuando Sota regresaba de clases, vio como nuestro prota caminaba con una chica que estaba pegada a su brazo. Al contárselo a su hermana, éste inmediatamente pensó que le estaba engañando, pero aunque quiera aclarar sus dudas, ni siquiera es capaz de mandarle un mensaje a nuestro prota. Cuando regresó a clases, la tipa trató de pasar desapercibida para Miyamura. Al principio lo logró, pero Toru se dio cuenta de lo que estaba haciendo, así que se lo contó a su amigo, el cual no le costó nada atrapar a la chica con la guardia baja. Hori trató de evitarlo, pero Miyamura la detuvo al preguntarle si escuchó su confesión. Ésta no le respondió y en su lugar le pregunta quién era la chica con la que caminaba el día anterior. Hori descubre que se trataba de chica, la novia de Shindo, pero ya que Miyamura mencionaba mucho su nombre, se pone celosa, se molesta y lo golpea, solo para luego salir huyendo. Cuando llegó a su casa, Hori se da cuenta que obviamente lo que hizo estaba mal, pero no tuvo tiempo para culparse ya que en nada apareció Miyamura, el cual quería devolverle los libros que le lanzó ya que podría necesitarlos para hacer la tarea. Al principio el ambiente entre estos dos era incómodo, pero Hori acepta su culpa y le pide perdón por golpearlo, así que retoman la conversación sobre la confesión. La chica le confirma que escuchó todo, pero antes de poder recibir una respuesta, aparece el padre de Hori, Kyosuke, el cual es el vino personificado. Entre más viejo más bueno el pinche abuelo, este es el típico güey que vive la vida de chill, así que no le importa que su hija lo trate como si fuera basura. Cada quien demuestra el afecto a su manera, ¿no? No. Luego de molestar un poco al prota, Kyosuke le pregunta a su hija si son novios. Esta le responde que sí y de esta manera llegó la respuesta a la confesión de Miyamura. Cuando pudieron estar a solas, nuestro prota le prometió a Hori que aunque no sepa mucho sobre ella, poco a poco quiere llegar a conocerla más. Y pues nada gente, el prota lo logró y ahora tiene novia. Toru fue el primero en enterarse de la noticia ya que Miyamura se lo dijo. Afortunadamente fue por llamada así que pudo llorar sin que nadie lo viera. Los días siguientes se veía triste y Sakura lo notó. La chica empezó a actuar desconcentrada así que ya sé que le preguntó qué pasaba. Al principio no quería decirle ya que su amiga es bella y no la entendería ya que en su caso se considera una persona horrible con una actitud horrible. Pero cuando se dio cuenta que Ayazaki la considera una persona hermosa, Sakura le confiesa que está enamorada de alguien. ¿Y quién más? Si no Toru. Este por su parte le pidió a Miyamura que no se sintiera mal por él. De esta forma y sin rencores comienza la vida de novios de estos dos. La cual empezó bien durante los primeros días ya que Miyamura le cae bien a los padres de su novia y Hori aún no se ha enojado. Pero poco a poco la noticia de su relación se empezó a esparcir por la escuela. Los simps de Hori no podían creer que estaba con un perdedor como Miyamura y las chicas se burlaban de ella por su mal gusto. Esto enojó a Toru y a Yuki pero en el caso de Hori le daba igual. Sin embargo nuestro proto es un caso distinto así que para que no se burlen más de su novia parece un día de esos con el cabello cortado. De esta forma pasó de ser el callado otaku del salón al más guapo de este. Sin embargo ahora todas las chicas de la clase tienen interés en él. Hori como fiel capitalista en un país comunista trata de defender a capa y espada lo que es suyo. Por otro lado conocemos a Shu un tipo que es la felicidad personificada y que fue el que más se sorprendió al ver el cambio de Miyamura. En el caso de Shindo aparte de sorprender se empezó a sufrir ya que prefiere mucho más al Miyamura con cabello largo. Por cierto gracias a este se dio el primer beso de los tórtolos ya que les regaló dulces así que nuestro proto aprovechó para darle uno a su novia con su boca. Diosito ¿qué más quieres de mí? Yo también soy tu hijo. Ahora que el problema de las críticas acabó surge uno nuevo el cual tiene cara y nombre Sawada una chica de segundo año que quiere que nuestro proto rompa con Hori. Lo peor no es que lo desee sino que se lo dijo a este directamente. Al parecer quiere que el proto le pertenezca a ella. Obviamente Miyamura le respondió que nunca lo hará pero lejos de rendirse la chica le dice que esta guerra apenas comienza. Al salir de clase los tórtolos se toparon de nuevo con Sawada la cual montó todo un show para mostrarle a Hori lo mucho que está enamorada de ella. No se la vieran venir ¿no? Aparte le dejan claro a Miyamura que lo detesta. Los siguientes días consistieron en estos dos peleando por Hori. Lo peor es que en uno de estos descubrieron que son vecinos. Ya que ese día la chica olvidó su llave Miyamura es piadoso con ella y le invita a pasar a su casa. Mientras hablaban nuestro proto descubre que la chica tenía un hermano mayor. Aunque esta se arrepintió de haberlo mencionado así que trata de hacerle creer a Miyamura que está bromeando. Más tarde y gracias a su madre el tipo se entera que el hermano de Sawada murió el año pasado. Desde ese momento la relación de rivalidad que tienen estos dos pasó a ser casi la de unos hermanos. Miyamura se encargó de proteger a la chica y esta aceptó ser protegida. Debido al romance Toru se la pasa todo el tiempo con Yuki. Un día mientras caminaban de chill el tipo choca con Sakura y ya que estaba cargando basura manchó su camisa. Mientras Toru fue a buscar algo que pudiera ponerse Sakura le pregunta a Yuki si está saliendo con él. Esta le respondió que no pero cuando vio la cara de felicidad de la chica la suya se volvió una cara de tristeza. Toru regresa justo en eso y le presta su chaqueta para que pueda cubrirse. Obviamente Sakura no desaprovechó la oportunidad. La tipo se puso tan feliz que se atrevió a preguntarle a Sengoku que le atrae de su novia. Pero como estoy seguro que a todos nos cae mal a Yasaki no saltaremos esto. Cuando le devolvió su chaqueta la chica le dio a Toru unas galletas en forma de agradecimiento. Por otro lado vemos que Yuki tiene la extraña manía de no poder expresar lo que desea cuando quiere algo y por eso casi siempre termina perdiendo algo que quiere. Por ejemplo en una ocasión dejó que una chica se quedara con una revista que quería a pesar de que era la última en la tienda y que fue ella quien la agarró primero. Hori está consciente de la condición de su amiga y ya que últimamente se ve desanimada sabe que hay algo que desea tener. Yuki por su parte empezó a tener celos por Sakura así que en una de esas le pido a Miyamura que le enseñe a hacer pastelitos. El pronto aceptó y pues descubrió que a la chica no se le da nada bien la cocina. A pesar de que su primer pastel fue pésimo Toru lo probó se lo comió entero y le dijo a la chica que espera poder probar más en un futuro. Por otro lado vemos la dependencia y necesidad que ha creado Hori alrededor de su novio puesto que cuando este se fue a visitar un familiar por 5 días la chica se vio afectada a tal punto que no pudo evitar llorar cuando lo vio de nuevo. Recuerden banda nunca dependen su felicidad de alguien o de algo a menos que dependas del fútbol a ella no tiene salvación hermano. Los días pasan y en una reunión de chicas esto es la sin saber a Hori que ver películas sin que ella se asuste arruina el encanto de una cita en casa. Con eso en mente la próxima vez que se reunieron en su casa Hori trató de fingir miedo mientras veían una película de terror pero solo consiguió asustar a su novio. La tipa se pone triste pero cuando se calmó Miyamura le dice que no hay necesidad de fingir algo que no siente. Él se enamoró de su persona sin dejar fuera ninguna de sus cualidades debido a esas palabras que estaban solos y aparte estaba oscurito ya que estaba lloviendo los chavos pues ya saben se dieron pasión no solo eso sino que el prota le quedó tremenda mordida en el cuello debido al drástico cambio que ha sufrido su vida durante un sueño nuestro prota vio como le contaba su yo del pasado el como la situación que estaba viviendo cambiaría para bien como podrá experimentar lo que es tener amigos y ser queridos por estos y aparte como podrá experimentar el amor. Un día mientras Hori probaba en sus pies unos esmaltes que tenía guardados a Miyamura le entró las ganas de querer poner su pie sobre su novia el tipo no soportó la tentación y lo hizo pero en vez de recibir una madreada por parte de Hori esta parece que está empezando a desarrollar conductas más o que estás ya que imaginar a Miyamura tratándola feo le parece sexy está bueno aquí no se juzga un día de esos Hori le pidió a su novio que se comportara de esa forma en la escuela pero aunque este lo intentó y de paso asustó a sus amigos no pudo y se lo hizo saber pero para cumplirle un poco el capricho a su novia aprovechó que estaban solas en un salón para tratarla mal y esta pues su cara lo dice todo ese mismo día un chico le confesó su amor a Yuki esta en vez de rechazarlo directamente lo mantuvo esperando por cuatro pinches días cuando le contó a sus amigos también les dijo que no puede rechazarlo ya que se sentiría mal con él entonces Miyamura propone que se cree un novio falso de esta forma el chico sabrá que no fue rechazado sino que no tiene oportunidad lo mismo pero menos doloroso creo obviamente el encargado para interpretar al novio fue Toru este no tenía problemas con ayudar a su amiga pero su autoestima quedó destrozada cuando vio que Akane el chico que Yuki quería rechazar estaba más bueno que un día en las playas de Bolivia este se tomó bien el rechazo incluso le dijo a Toru que era más guapo que él no solo eso sino que también se volvió parte del grupo de amigos antes de continuar les recuerdo que pueden suscribirse ya que esta es la mejor forma en la que pueden apoyar al canal gracias a eso el editor puede comer una mitad de Oreo cada 15 días a pesar de que las críticas a su relación se han detenido el problema de las chicas aún continúa y de vez en cuando una o varias se acercan a Miyamura para coquetearle cosa que siempre enfada a Hori ya que antes ni lo pelaban y ahora todas lo desean y no les importa coquetear con él aunque ella esté enfrente un día mientras regresaban a casa nuestro prota se topa con Tanihara el chico que peor lo trató en secundaria este no ha cambiado su trato hacia nuestro prota pero cuando se estaba burlando de él y su novia los tipos descubrieron que esta es una chica que aterra y resuelve sus problemas a madrazos Shindo es amigo de Tanihara así que cuando más tarde se reunió con esta a comer pudo ver cómo quedó su cara al enterarse de lo que pasó Shindo nota que a pesar de que Tanihara le ha dicho con el pasar de los años que no le importa a Miyamura aún no se lo puede sacar de la cabeza por otro lado este comienza a tener que lidiar con las conductas mazo de Hori ya que a esta se le ocurrió ese día pedirle que la bofetee Miyamura no quería pero al final se dio esto fue visto por Tanihara y su amigo los cuales empiezan a temer la nuestra prota ya que si no pudieron con Hori y este la bofetea como si nada significa entonces que es más fuerte que ella la cual es una conclusión con sentido para mí de camino a casa Miyamura empieza a pensar si su novia está bien de la cabeza pero al ver su rostro angelical luego de la cachetada ya le da igual todo y le dice que será su esclava los días pasan nuestro prota sigue comportándose como Hori quiere aparte tuvo que lidiar con un chico que está enamorado de su novia y no lo considera él digno de estar con ella y aparte Tanihara empieza a soñar con Miyamura porque en un casillero casi besándose ni idea los sueños no tienen explicación el punto es que gracias a este descubrimos que el trato repugnante de Tanihara hacia nuestro prota empezó en secundaria cuando este lo inculpó por la muerte de los conejos de la escuela que él olvidó alimentar durante las vacaciones de verano sin embargo Tanihara está arrepentido por lo que hizo así que decide aceptar su culpa y empieza a tratar de acercarse a Miyamura como primer paso consigue su número y vas a su pastelería para ordenar algo para su suerte volverse amigo de nuestro prota no fue difícil porque este no le guarda rencor sin embargo los tipos no están acostumbrados a tratar con el otro así que un día que se toparon en la calle empezaron a comportarse coquetos que se yo Hori que no sabe proteger lo que es suyo le dejen claro a Tanihara que no le robara el novio el hecho de que este mencionara que con el único con el que se comporta Raro Miyamura Shindo puso en riesgo la vida de este que justo pasaba por ahí luego de que Tanihara lo salvara Hori le hace prometer a nuestro prota que si le engañe con alguien que al menos sea con una chica para no sentirse mal yo solo estoy narrando el anime si tienen que funar a alguien no es a mi en una ocasión que iba de compras con su hermana Yuki se encuentra a Kane todo bien hasta que su hermana descubrió que rechazó al tipo y le empezó a reclamar por sus pésimas decisiones por otro lado el noviazgo falso de Yuki y Toru aún no ha terminado así que la noticia de que eran pareja empezó a esparcirse y debido a esto Sakura se enteró sin embargo decidió preguntarle directamente a Yuki si estaban saliendo la cual no se tocó el corazón y le mintió debido a la culpa que sentía la tipa se lo contó a Yasaki esta le dijo que no le diría nada a su amiga si confiese en ese mismo momento que está enamorada de Toru la chica no pudo hacerlo ya que como recordarán ella no es capaz de aceptar y decir que desea algo pero tampoco está dejando a Toru ser libre para que alguien más lo tenga luego de su conversación con Ayazaki Yuki faltó varios días a clase esto no sorprendió a su hermana ya que no es la primera vez que muestra ese comportamiento así que le dice que sea lo que sea que desea tener debe decidir rápido si va a ir por ello o no si es que no quiere perderlo esto motivó a Yuki en cierto modo la cual después de tenerlo apagado para evitar a sus amigos encendió su teléfono solo para leer que uno de los tantos mensajes que tenía era de Toru el cual le informaba que Sakura se la había confesado al Chile que hueva la relación de estos dos no les voy a hacer el cuento largo porque no lo vale Toru rechazó a Sakura ya que no se cree capaz de poder salir con ella ya que es demasiado buena para él y tiene razón y la relación de Yuki y Toru se queda en un tal vez en un futuro somos novios a ver qué pasa por otro lado y pasando algo que si vale la pena narrar Sengoku ayudó a Sakura a matar sus penas la chica no guarda rencor por nadie pero no por eso no lloró de tristeza conclusión de este arco pedorro Yuki se puede ir muy a la mierda mientras hablaban de Chill Toru les cuenta a sus amigos que Shu tiene una hermana menor no solo eso sino que fuera de la escuela el tipo es recalmado algo muy diferente a cómo se comporta en la escuela ya que en esta el tipo es el típico extrovertido gritón pero bueno luego de que los bros tengan una plática entre bros y se discutan cosas importantes como qué pasaría si Goku nacía en Argentina y fuera peronista y que Miyamura y Akane compitieran por ver quién es más alto ganando este último nos enteramos que Saguada tiene problemas para sentirse cómoda con los chicos sobre todo con Shu el cual le parece castroso lo peor es que esta apareció pero no mucho después y Saguada se lo dijo en toda la cara la tipa pensó que lo hizo enojar ya que al rato este le ayudó a llevar unas cajas al laboratorio pero no lo habló en ningún momento la realidad es que el tipo se había enfermado y para no contagiar a nadie se mantuvo callado el resto del día Sakura vio como al día siguiente la tipa estaba espiando a Shu el cual ya se había curado y cuando Saguada le contó lo que ella cree que pasó esta no puede creerle porque están hablando de Shu y pues este tipo nunca se ha enojado con nadie Sakura considera la mínima posibilidad de que lo que dijo es verdad así que le pregunta si quiere disculparse con él porque quiere agradarle justo en eso Shu aparece y ya que las tomó por sorpresa Saguada lo trató como siempre lo trata por otro lado Motoko la hermana menor de Shu tiene un problema está a punto de graduarse de secundaria y quiere aplicar a una escuela de alto nivel sin embargo sus calificaciones no son buenas y no porque no estudie la tipa se esfuerza pero por más que lo intenta no comprende nada eso sumado al hecho que su maestro se burló cuando descubrió a qué escuela quería aplicar obviamente entristeció a Motoko cuando se enteró de esto y luego de consolar la tristeza de su hermana al siguiente día Shu le pide a Hori que le dé tutorías a Motoko esta se dio cuenta que su amigo es un buen hermano mayor y como se debó una buena causa aceptó durante su primera tutoría lo único que hicieron fue hablar ya que Hori quería que la chica se sintiera cómoda cambiando de plano radicalmente vemos como la amistad de Toru y Yuki avanzó hasta el punto de que ahora se reúnen en la casa del tipo gracias a esto la chica descubrió que su amigo pobre no es este por otro lado mientras conversaba con el preci y Shu les confiesa que está enamorado de Yuki que tienen actualmente es decir que le gusta pero no es como que hará algo para que sean pareja los días pasan y Yuki visita la casa de Toru para terminar un juego que empezaron esta al principio no quería que lo visitara y la razón tiene cara y nombre Yashiro la sirviente o algo así de la casa de Toru el por qué no quería que viera Yuki es que siempre se la pasa haciéndole preguntas sobre la chica así que ahora que la conoce aumentarán más luego de que esta amenazara a Toru con que no hiciera nada raro porque le contara a su madre los chicos finalmente se ponen a jugar los días pasan y vemos que la relación de Sengoku y Ayazaki tiene un pequeño gran problema el tipo no se atreva a visitarla porque en su casa coleccionan insectos y él les tiene fobia pero bueno más importante que eso el tiempo ha pasado y Hori se dio cuenta que muy pronto se graduará de la preparatoria esta nunca ha pensado en que hará en el futuro así que no saben que punto de su vida se encontrará dentro de un año la navidad llega la gente empieza a prepararse para celebrarla Sakura trató de convencer a Sengoku para que visitara la casa de su novia ese día y Hori les informa a su familia que Miyamura estará ocupado en la pastelería así que no podrá acompañarlos sin embargo ya que habían ordenado un pastel en su tienda días atrás el tipo llegó a entregárselos así que lo obligaron a quedarse una hora cuando lo acompañaba de regreso a la tienda Hori le recuerda a su novio que pronto se graduarán así que le dice que quiere seguir a su lado cuando eso pase Miyamura no tiene problemas con eso ya que él desea que se casen al expresarle su deseo la chica le promete que lo hará muy feliz cuando eso pase y pues nada ahora están comprometidos si estos dos terminaran su relación el arco de desarrollo del prota sería brutal hermano el tiempo siguió avanzando y ahora la graduación estaba más cerca que nunca con esto los problemas para los chicos empezaron ya que debían retirar sus pertenencias de sus casilleros y pues muchos tenían más cosas de las que esperaban por otro lado el consejo y Akane armaron tremendo plan para ir de vacaciones luego de la graduación por otro lado mientras apreciaba a su novia Miyamura empieza a pensar que si nunca hubiera ayudado a Sota su vida hubiera sido totalmente diferente él nunca habría dejado de ser el tipo excluido de la clase nunca habría empezado a ser feliz o al menos eso pensaba al inicio ya que después de recordar todo lo vivido con sus amigos se da cuenta que de una u otra manera el universo el destino o lo que sea habría movido los hilos para que su vida sea idéntica a la que tiene ahora el día de la graduación llega y en esta nuestro prota arruinó el discurso de despedida de Sengoku Hori trató de acabar con su padre ya que no quería que esta existiera y Miyamura entró en modo esquizofrénico y como que al parecer ignoraba su pasado le prometió que no volvería a hacerlo o algo así si me estoy equivocando corrijanme en los comentarios por favor pero bueno con esto termina la única temporada de Hori Miya con Motoko la cual logró ingresar a la escuela que deseaba con los indecisos dejando en buenos términos su relación con las personas que rechazaron y con Miyamura y Hori los cuales han cerrado un capítulo en su vida romántica la cual apenas va comenzando escucha tu rap pero la verdad sepa pa' que le faltan agallas él se va deprisa no aguanta la brisa aguantar la batalla le da demasiado miedo la piel se le eriza cuando pasa la raya ya ve que no puedo hacerlo en tu hip que no veo nada bueno solo veo fallas no podés ni siquiera vení para acá improvisar dice brisa pero vos estás limpiándolo para brisa mientras que la brisa para cuando me escucha rapear ¡oh! 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 ¡oh!